¡Buenos días! ¿Cómo están mis filmpollos? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a esta nueva sección llamada Storytimes con Emilio. Nada, no sé si hace falta ni que lo explique, pero en esta nueva sección voy a estar haciéndoles Storytimes y vamos a empezar por uno que es bastante solicitado en este canal, que es mi historia saliendo del clóset. ¡Sey! Al fin me vine a hacer este video, porque creo que tipo, dije que iba a hacer este video hace cinco meses y nunca lo hice porque soy un youtuber de mierda y no me comprometo con nada. ¡Pero acá está! ¡Acá lo tienen! Así que espero que les guste. Para contar esta Storytimes, creo que en realidad, más que una historia contando mi salida del clóset, también va a ser como una historia de mi vida. La historia de mi vida. Mi nuevo libro. La historia de un trollito en un pueblo atrapado en un país tercer mundista. Bastante largo. Bueno, esa va a ser como la sinopsis. Ok, no sé ni a qué voy con esto. ¡Vamos a empezar! Ok, mi infancia. Yo creo que es muy gracioso porque creo que todas las personas gays lo saben. Es como que desde que sos chiquito lo sabes. Pero es muy raro, porque como que no lo sabes. Es como que sí, pero no. ¿Y a qué voy con esto? Siento que en su momento, la verdad, que ni siquiera me lo cuestionaba. Era como, bueno, supongo que soy heterosexual como todos. Todos no. Pero como la gran parte. Y era como, bueno, soy así, yo qué sé. Pero creo que es cuando vas creciendo más que te empezás a dar cuenta. Y es muy gracioso porque cuando creces, y ya sabés, y ya te das cuenta de todo, mirás para atrás. O sea, mirás como eras cuando eras nene. Y decís... Ahora todo tiene sentido. Tipo... Por ejemplo, yo me acuerdo que jugaba a las muñecas con mi hermana. Jugaba, tipo, a ser las princesas. Igual, o sea, no estoy diciendo que, tipo, que obligatoriamente porque hagas eso, sos gay. Pero es como que yo ahora lo veo y digo... Pero bueno, nada. Mi infancia fue bastante bien. Yo qué sé. Me acuerdo que en el jardín... Bueno, no me acuerdo. O sea, acordaba. Estaba remando la cabeza. No, mi mamá me contó que en el jardín le dijeron que yo era bastante afeminado y que me tendría que llevar a un médico. No, mentira. No al médico. Creo que le dijeron que tenía que ir al psiquiatra. O sea, quería... Tengo que ir al psiquiatra, pero por muchísimas razones más que por esta, ¿ok? Y nada, mi mamá me llevó... O sea, no... Y me hicieron una terapia de shock, de electroshock, para sacarme la homosexualidad. No, no, no. Mi mamá no me llevó. ¿Te imaginas? Rija de hospital. No, no me llevó. Cuando fui al pediatra, a una sesión del pediatra, que por razón en la vida mi pediatra también era psiquiatra, le di con todo lo que había pasado y el pediatra, re desconstruido, le dijo qué pelotudos de mierda, son unos imbéciles y lo que pasa es que Emilio se identifica muchísimo más con vos que con su padre. Entonces, tipo, tal vez por eso se ha afeminado. Y tal vez puede ser por eso. No porque necesariamente porque sea gay, se ha afeminado. ¿Entienden? Pero bueno, es una pequeña historia de la infancia. Y bueno, nada, no sé, como que fue una paja porque a veces siento que, tipo, crecer siendo queer, como le dicen hoy en día ¿no? Se hacía mi hijo. No, crecer tipo, siendo gay, lesbiana, transexual, no sé, lo que quiera ser, pero afuera de lo que normalmente se ve, es como muy difícil porque es tipo, no sé, es como muy difícil. Y encima, no solo eso, sino que siento que, tipo, yo le estoy hablando hace 10 años más, o sea, hace 12 años y, tipo, sí, hoy en día hay muchísima más visibilidad de los gays y de la comunidad LGBT. Antes no, ¿entienden? Yo creo que no supe lo que era un gay hasta los 13 años, no se les dio un joda, tipo no sabían lo que era, no sabía nada, pero porque no había visibilidad, era como, tipo, bueno, mi familia es gay, en la tele no hay nada gay, a mi alrededor no hay nada gay, más que yo, entonces, tipo, ni siquiera entendía bien ni lo que era ni nada, entonces, fue como, tipo, raro. Hoy en día siento que es todo al revés, tipo, como que es un nene de 6 años, bueno, 6, no sé, 7 años que es gay y es tipo, ah, a alguien que le gusta bien ese mismo sexo. Ah, la definición de Wikipedia, ¿viste? Uno es más sexual. No, pero bueno, yo qué sé, siento como que realmente eso recambió un banderazo para la sociedad, una bien. Cuando uno entra a adolescencia empieza, tipo, a preguntarse todo, ¿vieron? Es como, tipo, Epa, ¿qué pasa por acá? No, pero cuando uno, tipo, es adolescente se empieza a preguntar todo, como cualquier adolescente y la persona que no se lo haya preguntado que se lo vuelva a repreguntar porque algo nos cierra de todo eso. Pero bueno, nada, fue creo que cuando tenía tipo, 15, 16, ponerle 14, desde los 14 a los 16, ponerle más o menos, como que me empecé a dar cuenta que algo, tal, está como... Y bueno, nada, como que en la adolescencia tipo, tenés las hormonas a mil, viste, y empezás como a atraer, no sé si atraer, pero como que te empezás a fijar en las personas físicamente, tipo, que te atrae y que no. Y a mí me pasó como que me empezaron a atraer los pibes, era como que yo había un pibe y era... Y a cierto punto creo que todos la viven, pero algunos la viven de una forma más difícil y otras más fáciles, yo qué sé. Entonces, bueno, nada, cuestión como que yo estaba negado, creo que acá hay una parte muy importante que es como cuando te das cuenta que sos gay, como que o lo aceptás o lo negás. Yo, opción A, negarlo. Como que me lo negé a mí mismo, era como no, bueno, yo gay no voy a ser, me dije a mí mismo. Que es súper triste ahora que lo pienso, tipo, como qué feo que me lo haya negado, pero igual sí, o sea, como que yo sentía que era, iba a ser muy difícil, entonces tipo, fue como, no, bueno, yo no quiero ser gay. Y hasta le doy, a veces digo, qué paja que me gusten los hombres, pero no, yo no quiero ser gay. Entonces, tipo, me acuerdo que esto es re triste, como que suena triste, pero yo me acuerdo que rezaba, literalmente tipo, rezada. Dios, Padre Todopoderoso, por favor. No me hagas gay, o sea, hacerme lo que quieras. Dame otro problema, pero gay, dale boludo, vivo en un po de blucho de mierda, vivo en lo que yo creo que es una familia homofóbica, voy a un colegio religioso boludo, tipo, dale. Hacerme otra. Sweetie, no funcionó. Nada, chicos. ¿Entienden? Ya está, estaba destinado a hacerlo. Joder, igual no, 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 no. No es algo que lo puedas sacar, es como algo que vos sos, entonces como que, bueno, a mí me hubiera gustó que ahí me diga, tipo, bueno, mi amor, bueno, que le regreses al diablo o a quien sea, no lo vas a poder sacar. Está dentro de ti, es como el exorcismo. En fin, fueron pasando los años, viste, y creo que cuando yo tenía 16, 17, fue como ok, creo que es momento de que lo acepte, tipo, ya está, no me queda otra opción. Y bueno, yo creo que acá entra realmente lo que sería el story time. A mí lo que me pasaba era que estar en el closet me deprimía, tipo, yo estaba depresivo por estar en el closet. ¿Por qué? Porque yo sentía que, tipo, estaba ocultando una parte de mí. Era como que, tipo, yo no era yo. Era como que todos los días pretendía ser alguien que no era. Pero no me van a interpretar, tipo, yo no pretendía ser heterosexual. Pero, tipo, era como que yo no me podía mostrar libremente, no podía decir lo que quería, no podía hacer nada porque no me animaba, porque tenía miedo, no sé qué. Entonces, tipo, era como wow, qué paja. Entonces, dije como, bueno, es momento que le diga a alguien, tipo, a una persona por lo menos. Cosa de que yo me pueda sentir bien conmigo mismo. Y así fue como fui y recurrí a mi mejor amiga. Nada, me acuerdo que, tipo, era como una tarde y mi papá justo me estaba yendo a buscar a la casa de mi amiga, entonces, tipo, tenía como esta presión de ok, mi papá está viniendo, entonces, tipo, me tengo que apurar y salir del closet ya. Nada, me acuerdo que, no sé, estábamos ahí en un parque y yo le decía, tipo, mira, tengo algo que me está poniendo muy triste, pero yo no te lo puedo decir porque, tipo, no me salen las palabras para decirlo. Y aquí voy con esto. Yo en ese momento no podía decir la palabra gay. Era como yo decía gay. ¡Tabú! Yo no podía decir la palabra gay. Era tremendo, era como que, tipo, no me salía a decir soy gay. Ahora lo digo, tipo, soy gay. Entonces, de la nada, esta salida en el closet se convirtió en un programa de video casca. Le empecé a decir, ok, vos decime lo que crees que me está poniendo triste y vamos a ver si le pegás. Entonces, que ya empezó. ¿Pisas alguien con el auto? No. ¿Caeste en las drogas? No. ¿Te metiste con una mafia china? No. ¿Te estás yendo mañana en el colegio? Sí, pero no has la razón. No tengo ni puta idea, flaco, decímelo que déjame romper la garcha. Bueno. Entonces yo ahí ya estaba, tipo, bueno, ya está, no me queda otra que decirle. No le iba a decir. Entonces le dije, ¿qué día es hoy? 7 de junio. Bueno. 7 de junio fue el día en el que yo salí del closet. ¡Por primera vez! ¿Sabes que siempre hay que ser un amigo gay, boludo? Y bueno, nada. Fue como que le dije y sentí que literalmente me saqué un peso encima. Fue como... ¡Uff! Y bueno, nada. Creo que también le dije como a mis mejores amigas del momento, pero a ellas como que... ya estaba como más... ya tenía más cancha y eran mis mejores amigas y sabía que, tipo, les iba a chupar un juego y que iban a aceptar tal y como lo son. Entonces le dije, tipo, como... Che, yo... Y ellas tipo... Entonces nada, como que yo había salido del closet con mis mejores amigas yo estaba chocho, pero... faltaba una gran parte. Mi familia. Que yo les juro por mi vida que no sabía cómo lo iba a hacer. Porque acá les va. Para mí, toda mi familia eran unos homofóbicos de mierda. ¿A qué voy con esto? Este es el tema. Mi familia usaba muchas palabras, tipo... Como así como en insultos. Y ellas lo usaban claramente sin darse cuenta. Pero cada vez que ellos lo decían, yo estaba tipo... Entonces como que... No sé. Yo había creado una historia en mi cabeza de que mi familia era la familia más homofóbica del mundo. Yo les juro por mi vida que, tipo... Yo creía que me iba a tener que ir a vivir a otro país. Que no les iba a hablar nunca más. Que nunca me iban a aceptar. Tipo, les juro por mi vida, eh. No le doy un chiste. Como que yo en un momento dije tipo... ¿Entienden? Ok, ahora que sabemos esa breve introducción, acá les va la historia. Yo había subido un video que se llamaba tipo... 100 preguntas incómodas en 5 minutos o algo así. No me acuerdo ni como se llamaba. Pero era como un challenge, viste, que te hacían preguntas y vos las respondías. Cuestión que en una de esas preguntas me preguntan... ¿Te enamoraste alguna vez? Y yo dije que sí. Que miren qué loco, ¿no? Porque yo nunca me enamoré de nadie. ¿De quién? De mí mismo, tipo... Tipo, yo realmente nunca me enamoré de nadie hasta el día de hoy. No me había enamorado de nadie. Pero no sé por qué, pero yo lo dije. Y eso re loco porque me ayudó un montón. Porque escuchen esto. Ese día que yo subí el video, llegué a mi casa, vieron. Y estaba emocionando. Y mi mamá me dice... Así que te enamoraste, eh. Lo vi en tu video. ¿De quién te enamoraste? Y yo tipo... Y mi mamá me seguía preguntando... ¿De quién te enamoraste, hijo de puta? ¡Decímelo! ¡Decilo! ¡Ale! ¡Quiero saber! Y yo tipo... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces yo estaba ya acurralado en la cocina y escapé. Y dije, no, chau. Este no es el momento, querida. Yo no te voy a... No, 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 no. Me fui a mi cuarto. Cuando yo subí a mi cuarto, estaba acá. Y dije tipo... Ok. Creo que esta es la oportunidad. Es como que hay que afrontarlo. Y justo mi mamá había ido al cuarto de Valentín. Que el cuarto está tipo al frente. Y fue no sé qué. Y voy a ir de vuelta atrás de ella, viste. Para que me lo pregunte. Porque sabía que me lo iba a volver a preguntar. Cuestión. Me dice... Dale, contame de quién te enamoraste. No. No estaba preparado por lo que me di cuenta. Entonces me di vuelta y me fui a mi cuarto. Y ahí cuando estaba en mi cuarto... Vino mi mamá. Porque sabía que tipo... Yo como que quería responderle, pero no me salía. Y... Y me dice... Dale, ¿de quién te enamoraste? Decime la verdad. Tipo, ¿vieron cuando las mamás susurran? Que te da como una confianza. Es como... Bueno, si me preguntas algo susurrando, te voy a responder, ¿entendés? Y ahí fue que me le dije tipo... Tengo un pibe. Y acá les va algo que tipo... Tengo oculto en mi vida. Pero es momento de compartirlo. Emilito Suárez grabó mi reacción. O sea, tengo el video de cómo salir del closet con mi mamá. Porque yo sabía como tipo... Bueno, esto es un momento histórico. A recordar para toda la vida. Así que... Lo voy a grabar. Y lo grabé. Entonces... Nunca volví a ver ese video porque es un video más cringe. Pero adivinen qué vamos a hacer ahora mismo. Muy bien. Lo adivinaron. Lo vamos a ver. ¿Están listos? Yo no estoy listo. ¿Están listos? Ok, vamos a verlo. Y bueno, si ya sabes para qué quieres que te la vio. Dale. Es porque... ¿Querés escucharlo? Sí. Te vas a sentir mejor. Dale. ¿De quién? No sé. Dale. Me estaba preguntando de quién te enamoraste. No sé. No sé. No sé de quién me enamoré. No, igual yo tampoco sé. Mica, tranquilo. No sé a quién dijiste que te enamoraste porque nunca te enamoraste. Mi amor. No. Sí. Basta. Ay, no le da como cringe. ¿Y qué ganas con que te lo diga? Ay, estúpido mierda. Respondele. ¿Y qué ganas? No. La notería. Nada, nada, nada. Pero respondele, estúpido. Porque te va a hacer bien a vos. Ya sé. Siempre. Lo que siempre digo. Ya sé. Estoy impresivo hace tres años por esto. ¿Y entonces? Pero no tengo miedo. ¿De qué? De lo que me pasa a hacer. ¿Vieron? Yo me juro que yo creía que mi mamá le iba a decir soy gay y que ella tipo... Uno menos. Qué sé. ¿Estás loco? Y bueno, nunca sabe. ¡Uno nunca sabe! Al contrario, yo ya lo sé hace mil años. Y bueno. Pero... Pretend ser shock. Es una... Libre, hijo. De un pedo en porno. ¡Mentira! Carlos, mi amor, tenés que soltarnos. Yo de ahí me voy a tirar un pedo. Te amo con mi hijo. ¡Ay! Ahí mi mamá me dijo... Yo hablé con una tarotista y me dijo tipo... Eh, para acá. No te vas a hacer mi vida. Pare. Y hay otro. Pero este como que estoy llorando. Entonces esto es un límite. Como que... No sé si para tanto. Quería que me lo dieras. No sé. No sé. Estaba triste en el momento. Estaba triste en el momento. ¿Por qué? No sé. No sé, pero no sé. Porque sea. ¿Querés contarle al papá? Ah, eso fue tremendo, amigo. ¿Querés contarle al papá? Yo tipo... Pará, loca. Pará. Ay, miren. Se me pusieron unos ojos llorosos. ¿Qué trolo? No, ahora no. Después. No, ahora no. Después, tipo. Bueno, en fin. Yo ahí no podía estar más feliz. Cuestión. Pasaron, creo que un par de meses. Y volví a caer en la depresión. Porque como que solo sabían mis mejores amigas. Y mi mamá. Nadie más. De vuelta. Y era como que yo me ponía mal humor. Me enojaba por todo. Me ponía triste la nada. Y era por esto. Porque constantemente fingiendo, ¿viste? Y era como... Bueno, ya está, loco. Y... Un día me acuerdo que estábamos cenando con mi familia. De vuelta. Y yo me re enojé por algo. Y tipo... Toda mi familia se quedó como... Mmm... ¿Qué le pasa a este loco? Y bueno, nada. Me acuerdo que mi mamá me vino... A preguntar tipo... Emi, ¿qué te pasa? Y ahí yo le dije de vuelta. Tipo... Sigo estando triste porque como que... Sigo fingiendo ser alguien que no soy. Y me dijo... Listo. No finjas más. Vamos a decirle a todos... Que sos gay, carajo. Vamos a ir. Cuarto por puerto en esta puta casa. Y le vamos a decir que sos gay. Y yo estaba ahí tipo... Bueno, no me queda otra alternativa. Entonces... Así fue. Fuimos. Y... Fuimos tipo... Primero creo que con... Mi papá. Y le dijimos tipo... Soy gay. Y él me dijo... Bueno. Está perfecto, eh. Mi cabrón elige lo que quiere. 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 Y mi mamá le dijo... Pablo, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Él no lo eligió mamerto. No lo eligió. Nadie elegiría que le gusten los hombres. Créeme. Tipo... ¿A quién le quieren gustar los hombres? A nadie. Entonces nada. Como que me dijo... Bueno, no pasa nada. Te amo. Y te acepto tal y como sos. Un abracito, ¿viste? Listo. Siguiente. Mi hermana. Justo mi hermana estaba yendo. Entonces mi mamá la agarró y le dijo... Emi es gay. Y mi hermana se empezó a llorar de la emoción. Es una pussy. Pero nada. Se empezó a llorar, ¿viste? Estaba como re feliz por mí. No sé qué. Un abracito. La verdad que no hay mucha historia. Fue como tipo... Bueno, chau. Así una. Después mi hermano más grande. No estaba. Estaba tipo de viaje. Entonces mi mamá le mandó un mensaje por Whatsapp. Y le dijo tipo... Che. Emilio es gay. Y dice que dejas de decir puto y trolo. Porque... No le gusta para nada que digas eso. Y bueno. Y claramente después estaba Valen. Pero como que Valen... Es muy loco. Porque... Nunca se lo tuvimos que decir. Siempre lo supo. Y es más Valen... Ay, Valen lo amo. Tipo... Valentín cuando ve tipo una bandera... De la comunidad LGBT. Me dice tipo... Ay mi tu bandera. Y bueno, nada. Cuestión. Ya, ya estaba... Desenclosetado. Tipo. Era como... Libre soy. Pero... Había una gran parte de mi vida que... Seguía en el closet. Y era... Ustedes. Yo nunca decía nada en YouTube. Era como que... Top secret. No. O sea, no soy top secret. Pero nunca lo había aclarado. Nunca nada. Entonces como que... Era un momento en que... Lo sepan ustedes. Así fue que grabé el video. Que... Es muy gracioso porque ese video es tipo... Yo tipo... Todo tímido. Emocionado. Como... Soy gay. Como que hoy en día si tengo que hacer un video saliendo del closet. Hago un video así. Buenos días. Soy trolo. Chocolata con la noticia. Punto final. O sea. Creo que como que me lo tomé muy como serio. Pero ahora porque también. Era como que sería medio sensible con todo esto decir que era gay. Entonces fue como raro. Pero bueno. Nada. La gente me apoyó. Ustedes me apoyaron. O sea. Me dijeron que me amaban. Me dijeron cosas re lindas. Que siempre me las voy a agarrar en el corazón. Un amor todo lo que me dijeron. Como que... Realmente nadie me dijo tipo... Puta mierda. Bueno sí. Alguno que otro boludo sí. Pero la mayoría no. Pero bueno nada. Ese es como todo el story time. Espero que les haya gustado. Pero parven. Que se creen. Que tipo estoy despidiendo el video. Y que no les voy a dar un mensaje emotivo. Estás equivocado si crees eso. Nada. Yo sé que creo que un par de personas van a comentar tipo. Emi. Estoy en el closet. Y no sé que mierda hacer. Y acá les va mi respuesta. Miren. Si algo tiene en común todas estas historias. Es que ninguna tiene algo de parecido. Ninguna. Pero es eso. Porque no existe como una ecuación que yo te pueda decir. Para que si vos lo hagas. Todo salga bien. Yo creo que es por como vos sos. Y como son las personas de tu alrededor. Creo que cada uno lo hace de su manera. Yo por ejemplo me acuerdo que iba a mandarle mensajes en Whatsapp a las personas. Tipo. Yo soy gay. Porque no me animaba a hacerlo cara a cara. Entonces era como mi opción. Y es eso. Vos buscá tu opción. Y nada. Si las personas no te aceptan tal y como sos. Es porque no están destinadas a estar en tu vida. Y a vivir la vida que mereces vivir. Y es una vida siendo vos. Tipo. A ver. No vas a vivir la vida que los demás quieran vivir. No mi cielo. No. Nada. Yo los amo un montón. Y sepan que. Si estás pasando momentos feos por tu sexualidad. Por tu identidad de género. Por lo que sea. Yo te quiero un montón. Y todas las personas que te han visto este video. También te quieren un montón. Todos te queremos un montón. Nada. Los amo. Suscríbanse. Y denle un me gusta a este video. Y comentenme algo que me ayuda un montón. Haz mi saludo. En 3, 2, 1. Love you queen. Love you queen. Bye.